Su amigo y servidor ya conocido por todos ustedes, Antonio en cabina. Operando su improvisada cabina de radio, encontramos a don Antonio. Él no es un hombre cualquiera. Sin conocimiento alguno, desde hace siete años, montó su propia radio mercado con el desafío de hacerla funcionar, aún siendo invidente. Ese sueño comenzó allá por los años 90, que yo quise poner la radio allá en Santa Ana, en el mercado Colón, pero no tuve los recursos. Diez años después se construyó el mercado municipal aquí en Candelaria y fue cuando me cedieron el permiso. Bueno, son las nueve de la mañana con 38 minutos. Se autodenomina didacta, un locutor empírico. Quedó ciego desde los tres años de edad cuenta, pero eso no le ha limitado aprender a manipular el equipo de su radio. A falta de vista, un lector de pantalla facilita su trabajo. La hora le puse ahí. Cuando yo comencé a querer saber cómo utilizar la computadora, muchos me decían, yo le puedo ayudar, me decían, pero con mouse. Pero el problema es que como uno de ciego no utiliza mouse, sino que uno utiliza puro teclado, puros comandos. Entonces no hallaba ayuda. En el mercado municipal de Candelaria, la frontera, en Santa Ana, donde opera su radio, ha colocado bocinas y parlantes para hacerla funcionar. ...con el servicio a la comunidad. Si alguien dice que yo voy a ir a vender, qué sé yo, verduras en mi carro, gráeme un audio y aquí se lo hago yo. Ahora, por increíble que parezca, está aprendiendo a hacer sus propias mezclas musicales. Para Tele2, Raquel Herrera.